Recuerdan que hace una semana y media, más o menos, Flamengo, por las dudas que se gestaron en la dirigencia, consultó al Tribunal Suizo sobre la situación de Paolo Guerrero y confirmaron lo que ya todos conocíamos, que se había suspendido la sanción hasta que se resuelva 100% el caso conforme al debido proceso. Así que Paolo Guerrero podría ser titular mañana frente al Sao Paulo, no, de Cueva ya no, frente al Sao Paulo, ex equipo de Cristian Cueva. Así que es probable que Paolo Guerrero mañana sea titular. Hoy el Tribunal Federal Suizo ha confirmado que Paolo Guerrero sí puede jugar con el Flamengo. Bueno, los hinchas han festejado así. Todo está resuelto, al menos por ahora. Paolo Guerrero entrenaba en su club alistándose para volver a las canchas luego de su paso mundialista, pero Flamengo dudaba si la medida que lo habilitó para estar en Rusia también era válida a nivel de clubes. Paolo ya había advertido que no habría ningún problema, pero Flamengo prefirió hacer la consulta primero a la Confederación Brasileña de Fútbol, quienes dijeron que el Tribunal Suizo debía despejar el dilema. El Tribunal fue preguntado y este respondió que el efecto suspensivo del castigo acordado el 30 de mayo aún está vigente. El TAS también fue consultado y su portavoz Matthew Rip respondió. El efecto suspensivo continúa vigente hasta el final del proceso ante el Tribunal Federal o hasta que el Tribunal Federal decida anular el efecto suspensivo, algo que podría hacer a partir de los argumentos de la sentencia del TAS, que sean comunicados y a pedido de una de las partes. América Deportes consultó a Juan de Dios Crespo, abogado del jugador peruano, quien mencionó que están a la espera de un pronunciamiento del TAS para ver qué acción tomar. No, tras tanto, la medida cautelar lo habilita para defender a Flamengo. El club brasileño no quiere equivocarse de ninguna manera, por lo que también ha hecho la consulta a la FIFA, pero teme que la respuesta llegue luego del miércoles, día en que el equipo juega contra Sao Paulo. Y el Mengao también espera la autorización de la Confederación Brasileña de Fútbol para poder contar con el peruano. Guerrero tiene contrato con Flamengo hasta el 10 de agosto y al recibir el visto bueno para continuar con su carrera, de seguro empezará a buscar la renovación o revisar las propuestas que tiene. Para conocer a los jugadores que en su momento ganaron el Balón de Oro, también como lo ha hecho por supuesto Modric en el Mundial. Es la condecoración que solo 10 futbolistas han logrado en la historia del fútbol. Una distinción que el torneo máximo de este deporte entrega desde 1982 y que esta vez cayó en manos de Luka Modric, gracias a su impecable trabajo con los pies. El croata no ganó el Mundial, pero sí el Balón de Oro. Un celestial mérito que Messi también consiguió hace cuatro años, que Forlán alcanzó en Sudáfrica 2010. Zidane en 2006, incluso Oliver Kahn tiene en sus vitrinas siendo el único arquero que pudo conseguirlo. Y del que en 1998 el fenómeno Ronaldo pudo jactarse, aunque muy a su pesar, sin poder levantar la Copa del Campeón. Una combinación de objetivos que solo tres jugadores de las justas mundialistas han saboreado. El primero fue Paolo Rossi en 1982, mejor jugador y ganador de la máxima fiesta del fútbol. Diego Maradón en 1986 y Romario, quien repitió el binomio en Estados Unidos 1994. Pero hoy es Modric el sinónimo de este juego. El rey que ostentará su corona hasta 2022 o hasta que él mismo lo decida. Vamos, coño, si yo tú.